¿Por qué no tengo mamá? Si tienes, quiero verla. Silvia cumplió tres años de edad y preguntó por mamá. Y yo contesté queriendo evadir su pena, su pena. Preferí llorar, preferí sufrir, que verte llorar, chiquilla. Ven y mira hacia el cielo azul. En esa estrella está mamá, ella nos quiere ver triunfar. Vaya que no te vea llorar, quiero verla. Pero ella insistió y hasta imploró por verla, ay, por verla. Y yo contesté queriendo evadir su pena, ay, su pena. Preferí llorar, preferí sufrir, que verte llorar, Silvia. Ven y mira hacia el cielo azul. En esa estrella está mamá, ella nos quiere ver triunfar. Ven y mira hacia el cielo azul. Ven y mira hacia el cielo azul. Ven y mira hacia el cielo azul. En esa estrella está mamá, ella nos quiere ver triunfar. Ven y mira hacia el cielo azul. En esa estrella está mamá, ella nos quiere ver triunfar. Así que gracias a ti. Gracias.